La gala número 9 de Tu Divertido Me Suena Vamos allá Como siempre le toca primero a Bryce F ¡Alerguen ahí Madrid! La gala número 9 de Tu Divertido Solo porque tú te has ido, quiero perder el sentido Y bailo borracho, perdido, desesperado Solo porque tú te has ido, quiero perder el sentido Y bailo borracho, perdido, desesperado Mala mujer ¿Cómo dice? Mala mujer ¿Cómo es? Mala mujer ¿Cómo dice Chenoa? Mala mujer Mala mujer Ponte los cascos que viene lo guapo La primera vez que evito ese cuerpo moverse Estaba sonando el tema del de la fuente Un golpe de sudor empapando mi frente Me brillaba las uñas, la miraba la gente La melena hasta el culo bien alto, el mentón No hacía despacito al ritmo de la canción Yo estaba en la cabina preparando el show Pero quería bajarme y arrancarla el pro Cuando la vi bailando Como creando Desde cuando la vi bailando De correr lejos de ahí Pero la vi bailando Y no me pude contener Y ahora yo estoy llorando Y ella bailando Mala mujer Ladrona Ladrona Que me has llevado a la ruina Te has llevado mi corazón Mi orgullo, mi pasta, mi paz y mi vida Tú lo que eres una ladrona Ladrona Que me has llevado a la ruina Te has llevado a mi corazón Mi orgullo, mi pasta, mi paz y mi vida Como dice Mala mujer Y ahora quien viene es Manu Sánchez Hostia Si pudiera quedarme callado Si pudiera coserme los labios No diría tan alto y tan claro Que no quiero olvidarte Dicen que no Que ya no estás Y si pudiera gritarles Que mienten Que lo llevamos escrito en la frente Que todo es distinto Y te esperaré Y no te alejes La razón que hay en mis ganas Puedo echarme atrás Volver Puedo pero no lo haré Y esta vez Y esta vez Y esta vez yo te diría Que no hay miedo que se quede Que no hay nadie que lo niegue Que yo soy de ti Y esta vez Y esta vez Y esta vez confesaría Que no duele la caída Que se pierden las heridas Y todo es por ti Todo es por ti Todo es por ti Y aún nos queda ese plan imperfecto Esas ganas de vernos a besos El idioma que tú y yo sabemos De tu cuento y el mío De tu cuento y el mío Que no hay nadie que lo niegue Que yo soy de ti Todo es por ti Ahora llega el monaguillo Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Entonces te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Vamos Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime ¿Quién puede ser feliz? Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime ¿Quién puede ser feliz? Eso no me gusta Eso no me gusta Vivir sin ti No aguanto más Eso tengo A decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre No aprobó esta relación Yo sigo insistiendo A pedir perdón Lo único que importa Está tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime ¿Quién puede ser feliz? Eso no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que pueda ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Haciendo historia Ahora llega Silvia Abril Hawái Bombay Son dos paraísos Que a veces yo Me monto en mi piso Hawái Bombay Son de lo que no hay Son de lo que no hay Hawái Bombay Me meto en el baño Le pongo sal Y me hago unos largos Para nadar Lo mejor es el mar Y al ponerme el bañador Me pregunto ¿Cuándo podré ir a Hawái? Y al untarme el bronceador Me pregunto ¿Cuándo podré ir a Bombay? Hawái Bombay Tumbada en la marca Hawái Bombay Toco las maracas Pachín, pachín Canto una de machín Angelitos, por ejemplo Hawái Bombay A la luz del flexo Hawái Bombay Nos damos un beck Hawái Amor Frente al ventilador Y al ponerme el bañador Me pregunto ¿Cuándo podré ir a Hawái? Hawái Bombay Y al untarme el bronceador Me pregunto ¿Cuándo podré ir a Bombay? Hawái Bombay 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 El José Corbacho Amor ... Si hueviendo Traeme el alcohol quita dorón Vamos a juntar la luz y el sol Ya no me importa nada Ni día ni la hora Si lo has llevado todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro que me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en vela Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Si te la hago, te vas subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Si te la hago, te vas subiendo Bájame el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada No encuentro ningún modo de borrar nuestra historia A su salud bebiendo Mientras me quede el aliento Mientras me quede el aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Mientras me quede el aliento Arriba Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Ahora le toca a Mario Vaquerizo Yo no necesito conversar Porque adivino que ya sabes como soy Tú me has conocido siempre Tú, cuando me miras, ahí puedes ver Dentro de mí lo que yo no puedo entender Yo te he conocido siempre Amigos para siempre Mi chulo, best be my friend A mis fans, siempre me chulo, best be my friend Friends for life, what's up, what's up, what's up, what's up Amigos para siempre Amigos para siempre Ven, ven, no queda poco por vivir Buenos momentos que podemos compartir Yo solo sé vivir contigo Sé que como un día hay partirás Pero jamás sé que te olvidarán Pero jamás sé que te olvidarán Porque la mitad que nos ha unido Amigos para siempre Mi chulo, best be my friend A mis fans, siempre me chulo, best be my friend Friends for life, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up Amigos para siempre Ahora viene Jorge González Yo andaba navegando por los treinta Sin el amor que tanto deseaba Y entre mis labios, triste y más lenta Una rosa sin tallo se quemaba Con desesperación Buscaba, buscaba, buscaba dueño Y soñaba la cárcel de uno brazo De uno brazo Pero me despertaba De mi sueño, de mi sueño Y con el alma sin voz Echa pedazo Echa pedazo Y de pronto Y de pronto, y de pronto Y de pronto en el último minuto A punto, a punto de vestir de negro luto Te vi llegar Te vi llegar Feliz un mediodía Y el otoño Sin rosa de mi espera Se convirtió en flor Se convirtió en floría primavera Cuando se unió Tu boca con la mía 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 Ahora viene El Sevilla Donde aquí nos demuestra Que es un gran monstruo de la música Es lo bueno Y ahora veréis por qué lo digo XD ¡Aleluya! 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 ¡AgGE! ¡Gracias! 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 Bueno, después de este pequeño disgusto de monstruos, ahora viene Yolanda Ramos. Ahí el de Villa, por decir. ¡Gracias! 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 No sé, pero sus besos y a su cuerpo yo me siento maniapada Y tal vez, en un rincón tal vez, quiera acceder y abandonar esa prisión que me encadena Debo dejarle, no puedo escaparme, como un imán es, me aleja y me atrae Debo dejarle y no puedo escaparme, tú eres mi karma, en tu luz me clavaste En tu luz me clavaste, en tu luz Sí, atrapada estoy por él, capturada en su pasión que me desvela en esta sabana de fe Y tal vez, en un rincón tal vez, quiera acceder y abandonar esa prisión que me encadena Debo dejarle y no puedo evitarle, como un imán es, me aleja y me atrae Debo dejarle y no puedo escaparme, tú eres mi karma, en tu luz me clavaste En tu luz me clavaste, en tu luz me clavaste Debo dejarle y no puedo escaparme, como un imán es, me aleja y me atrae Debo dejarle y no puedo escaparme, tú eres mi karma, en tu luz me clavaste Ahora le toca a los, digo, iba a decir los chunguitos, a Florentino Fernández Que hoy viene acompañado con Santi Rodríguez Veréis por qué digo los chunguitos, eh, Kite ¡Con el chunguito! ¡Vámonos! Me echaba a humo, me echaba a humo, los cigarritos que yo me espumo Me echaba a humo, me echaba a humo, los cigarritos que yo me espumo Cuando estoy contigo, fumo sin cesar, que yo no sé el motivo de tanto fumar Tú tienes la culpa, que yo come tanto, será como el humo, un fuerte abrazo Yo con un pitillo, me echaba a humo, me echaba a humo, los cigarritos que yo me espumo Me echaba a humo, me echaba a humo, los cigarritos que yo me espumo Dame veneno que quiero morir, dame veneno Cante, prefiero la muerte que viví contigo Dame veneno Ay, para morir Vámonos, avance Ay, que adelanta, contente Ay, los ojos como la mora Si cuando sales a la calle, que de cualquiera te enamora Que mira que eres presumida Que mira que eres presumida Hay que traerle los domingos, te lo pones todos los días ¡Ey! Me salve a humo que quiero morir Dame veneno Cante, prefiero la muerte que viví contigo Dame veneno Dame veneno Hay para morir Dame veneno Dame veneno Ahora viene Arturo Valls ¡Aplausos! 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 Un aire de éxtasis en la ventana Para vestirme de fiesta y ceremonia Cada vez que estoy contigo Yo descubro el infinito Tiembra el suelo, la noche se ilumina Y el silencio se hace melodía Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Y es una experiencia religiosa O casi una experiencia religiosa Contigo en cada instante y cada cosa Pensar cantando en pocas heridas Una aleluya Es una experiencia religiosa No casi una experiencia religiosa Es casi una experiencia religiosa Subir al firmamento si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa No casi una experiencia religiosa Subir al firmamento si me tocas Dejar la boca tuya sería Una aleluya Es una experiencia religiosa Ahora llegan los verdaderos chunguitos Te estoy llamando locamente Pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera Melocita te fue tanto alejar de mí Prefiero no pensar Prefiero no sufrir Lo que quiero es que me beses Recuerdo que deseo Diese muyérica Melocita te fue tanto alejar de mí Lo que quiero es que me beses Recuerdo que deseo tenerte muy cerca Melocita te fue tanto alejar de mí Si me ha confeso, si me ha confeso, dame pauces y que se abre a besos. Ay na 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 na, ay na 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 na, ay na 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 na, ay na 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 na, ay na 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 na, prefiero no pensar, prefiero no sufrir, lo que quiero es que me beses, recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero sin darte cuenta se aleja de mí. Lo que quiero es que me beses, recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero sin darte cuenta no es nada de mí. Si me ha convencido, si me ha convencido, dame tu ausencia, que sabría besos. ¡Vamos con las puntuaciones! ¡Vamos a ver quién es el séptimo finalista! El 1 de esta gala es para Manu Sánchez, el 2 es para Arturo Valls, el 3 es para Silvia Abril, el 4 es para Anabel Alonso, el 5 es para Jorge González, el 6 es para Yolanda Ramos, el 7 es para Braille F., el 8 es para Flo, el 9 es para Mario Vaquerizo, el 10 es para el Monaguillo, el 11 es para José Corbacho, el 12 es para los Chunguitos y el 13 es para el Sevilla que como el monstruo Lordi gana la gala de hoy.